La lucha sigue en los 5 metros de fin, ¡en poco resistencia! ¡Vamos, vamos! No tengo que jugar, no tengo que jugar, no tengo que jugar, no tengo que jugar, no tengo que perder la vida. ¡Cuatro! ¿Que llegó la lucha? ¿Cómo también quisiera conmigo? ¡Sí! A pesar de que no voy a terminar, yo no voy a ir al poliseo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!